Vamos a hacer un efecto de iluminación, cómo se mueve sobre este texto. Lo primero que voy a hacer es una capa nueva y voy a hacer un degradado. Voy a coger la herramienta degradado lineal y dentro de aquí tenemos un montón de degradados de diferentes colores que podemos escoger. Podríamos coger el que más nos guste, verdes, exicentes, pasteles neutros, más verdes, eso es un poquito libre. Ya que está este, voy a dejar este, pero a la vez podemos cogerle una capa de tono saturación, por ejemplo, y aquí ya también podemos ver que podemos variar un poquito los tonos que hayamos escogido. Vale, pues, más saturación, menos saturación, vale, e ir cambiando más claro, más oscuro, pues el color que hayamos escogido, vale. Vale, voy a dejar este, por ejemplo, y ahora para hacer el efecto tenemos que hacer un objeto inteligente, vale. Si hacemos un degradado simplemente no funciona, hay que convertir por lo menos un par de capas en objeto inteligente, ¿no? Y ahora voy a hacer una máscara de recorte pulsando la tecla AL, vale, y nos colocamos aquí entre capa a capa. Y así vemos que el degradado de arriba está aplicando solo a las luces, ¿no? Eso es lo que hace la máscara de recorte. Estando en esa capa del objeto inteligente hago un CTRL T y voy a hacer más grande lo que es este degradado, ¿vale? Lo voy a poner, por ejemplo, así, pues para empezar con estos tonos, ¿no? Vamos a la línea de tiempo, si no la tenéis visible como la tengo yo aquí, es ventana línea de tiempo, ¿vale? Y le damos a crear línea de tiempo de vídeo. Aquí tenemos tres capas, ¿vale? Bueno, sale la de fondo, la de las luces y la del objeto inteligente. Nosotros solo queremos que se mueva la luz, ¿no? No las letras, ¿no? Por tanto, vamos a ir aquí y estando el inicio de todo, le vamos a dar aquí en transformar, ¿para qué? Para que coja este como elemento inicial, ¿no? Voy a colocar al final también, ¿vale? Para que al final del todo sea la misma luz, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Pues me voy a poner, por ejemplo, pues por aquí. Voy a hacer un CTRL T. Y ya voy a, por ejemplo, a girar la luz, a moverla hacia aquí. Y le voy a dar a Enter. Y ya se me ha creado, pues, esa pequeña animación. Voy a seguir, ¿no? Aquí otra vez. CTRL T. Vuelvo a girar. Lo subo un poquito para este lado. Así, por ejemplo. Enter. Voy a poner por aquí. Otro CTRL T. Vuelvo a girar. Para que coja otros tonos de luz, ¿no? Enter. Veis como el sol ya va añadiendo los puntos, ¿no? De las transiciones, ¿vale? Bueno, voy a colocar otros dos para hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? CTRL T. Vamos a poner un poquito por este lado. Y, bueno, dos más. Vamos a hacer otro por aquí. Lo mismo. CTRL T. Enter. Y por último aquí. CTRL T. Ya no sé qué colores, la verdad, le he puesto y cuáles, ¿no? Bueno, estos no sé si le he puesto muchos. Enter. Vale. Y ahora le voy a poner un CTRL 0. Y al darle al play, bueno, desde el inicio, ¿vale? Vamos al inicio. Le vamos a dar al play. Y vemos todo ese juego de luces que dependerá de los colores que hayamos escogido, ¿no? Vale. Sí. Por ejemplo, voy a ir a capas. Voy a editar este objeto inteligente, ¿vale? Y digo, bueno, es que no me gusta este degradado como me ha quedado. Quiero hacer otro, ¿no? O incluso alguno de este tipo, ¿no? Es un poco raro, vamos a decir, ¿vale? Vamos a coger otros colores. Vale. Con esta línea aquí que me hace este tipo de degradado. Vale. A ver así como queda, ¿no? Esto es simple. Vale. Vale. Perdonad. Estaba en la capa de tono saturación. Voy a estar aquí, que es donde yo quería estar, ¿no? En la capa. Vale. Estos... Bueno, no sé cómo quedará con esta línea. Pues lo podemos probar, ¿no? Vamos a ver cómo queda así. Volvemos aquí. Le damos a play. Vale. Y está aplicando ese degradado nuevo. Y claro que como no lo hemos visto en directo, pues... Está girando como yo lo había girado antes, ¿no? Ok. Venga, vamos a probar otro que este tampoco me ha gustado como ha quedado. Pues con uno circular. Por ejemplo, voy a hacer uno circular. Así. Venga. Simplemente. No voy a tocar más. Venga. Vamos a darle aquí al play. Vale. Tampoco se ve en este caso mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ir a probar. Y hemos dejado bastante distancia también entre los... Entre los... Entre los movimientos, ¿no? Es decir, veis que esto me permite en cualquier momento editar y cambiar. Por lo que nos dé la gana, ¿no? Vale. Pues uno así. A ver qué tal quedaría. Este igual va a quedar mejor. Venga, la última prueba. Vale. Es un poco lento, ¿no? Yo igual lo aceleraría un poco. Pero bueno, hasta aquí nos ha quedado bastante bien. Vale. También, pues le podemos decir desde aquí, reproducir indefinidamente para que se cree un bucle, ¿no? Vale. Vale. También le puedo decir... Vale. Que por ejemplo, no quiero que sea tan largo, quiero que acabe aquí, ¿no? Pues lo pongo en el último frame en el que quiero que acabe. Le doy con el botón derecho y le digo definir fin del área de trabajo para que solo llegue hasta aquí, ¿vale? Y eso no lo reproduzca. Y eso es todo. Y eso es todo. Vale.